Tiene la palabra el diputado Martín Antonio Verón Garay. Gracias, Presidente. Bueno, estamos hablando de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Una convención que está vigente desde hace varios años, que fue ratificada por la Ley 27.360, es decir, cada una de sus cláusulas tiene una jerarquía superior a nuestras leyes desde el 2017. Acá hay que tener algo en claro y que realmente no sé si todos lo tenemos en claro. La supremacía del derecho internacional no proviene de nuestro derecho interno, viene del propio derecho internacional. Así viene establecido por el Tribunal Permanente de Justicia Internacional de 1932, más recientemente por el Tribunal de Luxemburgo. fue o es el criterio adoptado por la inmensa mayoría de las constituciones modernas de Europa, como la de España, la de Francia, la de Alemania. Es el sistema que acogió nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación en el famoso fallo Ecmejian contra Sofovich o en el otro fallo Fibraca contra Comisión Mixta de Salto Grande. Ahora, esta convención sobre protección de los derechos humanos de personas mayores, que vuelvo a decir, ya tiene una jerarquía superior a las leyes argentinas, se le pretende dar rango constitucional. No por una decisión expresa del constituyente, sino por voluntad de este Congreso en ejercicio de esa atribución que acuerda el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional, para sumarla así a ese decálogo que fue incorporado en la reforma de 1994. Es complicado, Presidente, con tanto murmullo. Pero bueno, continúo. Continúo. Tiene usted razón, pero más que pedir que hagan silencio, yo no puedo. Continúo, Presidente. Decía, incorporándola al decálogo, de esos 10 tratados internacionales que fueron incluidos en la reforma de 1994. Pero advierto que en estos casos hace ruido o genera dudas esta cuestión de elevar la categoría de una convención internacional y llevarla a un rango constitucional. Ahora, todos tenemos en claro cuáles son las implicancias prácticas de esta situación. ¿Qué significa elevar la categorización? Significa que una cláusula de esta convención va a tener mayor valor, mayor obligatoriedad. ¿Va a tener una obligatoriedad diferente? Claro que no. Van a obligar igual que ahora, ni más ni menos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Además de alguna cuestión simbólica que está vinculado a esto de darle otra jerarquía, de darle otro rango, es que no va a depender más del presidente poder denunciar libremente esta convención. ¿Qué significa denunciar una convención? Bueno, cuando un país decide desobligarse, desligarse de sus alcances. Al darle rango constitucional, esa atribución presidencial se va a encontrar limitada, cercenada. El presidente va a poder denunciarla, pero para eso va a necesitar una autorización expresa de este Congreso y esa autorización se va a tener que materializar con el voto positivo de las dos terceras partes de la totalidad de cada una de las cámaras. Ahora, tanto para la convención en la situación actual, como después de otorgarle rango constitucional, rige una salvaguarda que también está prevista en el inciso 22 del artículo 75 que dice que esta convención se incorpora a nuestro orden interno en las condiciones de su vigencia, pero que de ninguna manera puede derogar artículo alguno de la primer parte de nuestra Constitución Nacional. No puede derogar artículo alguno de la parte dogmática, que son básicamente los primeros 43 artículos y que sólo puede entenderse, presidente, como complementaria de los derechos y de las garantías que allá están establecidos. Recomiendo, presidente, para mayor claridad la lectura de este libro que se llama La Reforma de la Constitución, que está explicada por miembros de la Comisión de Redacción, todos han sido juristas, han sido constituyentes de prestigio, entre otros el ex ministro de Justicia del presidente Menem, Rodolfo Barra, Horacio Rosati, que fue convencional constituyente por el Partido Justicialista, que fue ex ministro de Justicia de Néstor Kirchner, que fue ex procurador general del Tesoro de Néstor Kirchner, digo esto para los más jóvenes, que seguramente no lo saben, y también para los no tan jóvenes, que a lo mejor no lo recuerdan, y otro de los autores es, y ya termino, presidente, Enrique Paisao, ex secretario de Justicia de Raúl Alfonsín, y fue que en el 10 de diciembre de 1983, mientras Alfonsín se dirigía desde este Congreso hacia la Casa Rosada, le entregó en mano el borrador de lo que 5 días después sería anunciado por cadena nacional como el decreto 168, donde Alfonsín ordenaba el inicio del juicio a las juntas militares, el inicio del juicio a cada uno de los comandantes de la dictadura, y los identificaba con nombre y apellido. Digo esto para los más jóvenes, no fue una decisión de la justicia, fue la decisión de un presidente valiente, como fue Raúl Alfonsín, el que decidió el inicio de ese juicio, y por supuesto que fue llevado adelante por un fiscal tremendamente valiente, como fue el fiscal Estrasera, y la decisión estuvo a cargo de camaristas federales tremendamente valientes que sufrieron atentados, que sufrieron amenazas de todo tipo, y vaya este momento de hoy y de siempre como un reconocimiento a lo que hicieron. Gracias, presidente. Gracias, diputado.